Estás buscando cómo promocionar tu marca, estás buscando cómo hacer tarjetas de presentación, diseñar tarjetas de negocio Pero no, no eres diseñador, no tienes tampoco el dinero para poder pagarle a un profesional y hacer tarjetas de publicidad, tarjetas de negocio, tarjetas de presentación Hoy te voy a enseñar cómo realizarlo desde una computadora sin tener conocimiento de diseño gráfico Mi nombre es Charles Rebasa y hoy te voy a enseñar cómo puedes fabricar estas tarjetas de presentación para que puedas emprender Abrimos nuestro documento Word y vamos a revisar las reglas En vista, si no te aparecen las reglas, activas esta campanita, como estás viendo en el video y te va a aparecer la regla Vamos a subir el margen de trabajo Por defecto te va a venir así, pero tú tienes que ponerle por lo menos medio centímetro, tanto de alto como de ancho para poder utilizar la mayor parte del documento Ahora vamos a agregarle los gráficos, en insertar vamos a formas y de formas vamos a agregarle una forma rectangular Esto emula lo que es una tarjeta, una tarjeta tiene como medidas 8.5 x 5.5 de alto, 8.5 de ancho y 5.5 de alto Nosotros vamos a darle más medida para no tener errores al momento de cortar Para eso están las reglas, entonces tú tienes que tener la medida Le vas a dar 9 centímetros x 6 centímetros Vamos a colorear la forma, le vas a darle color negro, se puede colorear del color que tú desees Y vamos a agregarle algunos efectos dentro de esta cajita negra que va a emular lo que es nuestro diseño de tarjeta ¿Cómo le agregamos? Pues nos vamos a insertar, vamos a agregarle otra vez forma Y vamos a agregar el texto Creamos nuestra forma, clic derecho, agregar texto, facilito Ahora vamos a escribir la palabra que queramos, ¿no? Dependiendo tu nombre, tu apellido, lo que tú quieras Yo voy a poner logo, una vez que tengo mi cajita de texto Ahora, ¿cómo le doy para que se vuelva transparente? Le quito contorno de forma, sin contorno Relleno, sin relleno Activo esta chiquita y ya está ya Ya tenemos nuestra palabra transparente Le doy estilo de texto El estilo que yo quiera Le aumento el tamaño de texto Y se vería algo así Ya tenemos nuestra tarjeta No, todavía falta darle formato ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar este archivo Sosteniendo con el clic derecho Copiar aquí Y vamos a agregarle lo mismo, ¿no? Cajita de texto con Algunos datos referenciales Que vamos a agregar Para que el cliente, las personas nos encuentren No queremos copiar, Charlicito No me gusta eso Estoy otra a cada rato creando forma Simplemente copias tu cajita ya hecha de texto Y lo modificas ¿Cómo copias? Clic derecho, arrastras y copiar aquí Ahora, vamos a darle la forma de una tarjeta profesional Vamos a hacer este diseño que vemos acá ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos Todo es insertar formas Vamos a agregarle las formas Que creamos convenientes Para poder hacer este diseño En este caso yo utilizo esta forma También se puede rotar Una vez que ya está creado Miren Seleccionamos y nos aparece este efecto ¿No? Rotamos Ahora, ¿Cómo le doy ese movimiento? Pues vamos a agarrar Primero vamos a quitarle la línea Vamos a acomodarlo bien a la tarjeta Y vamos a quitarle esta línea Le decimos línea sin contorno Y ya está Tenemos un gráfico plano Ahora vamos a darle la forma En formato de forma Editar forma Vamos a dar modificar Aquí se nos va a aparecer varios puntitos Damos clic en el punto Y nos va a aparecer estos vértices Que podemos mover a nuestro gusto ¿Cómo se mueve? ¿Por dónde se mueve? ¿Cómo aparece charlicito? No te he entendido Das clic Acá Y mueve Cada bracito Para que entiendas Cada bracito es independiente Tú lo mueves Clic Y aparece el bracito ¿Ves? Vas a poder mover a la línea La forma que tú quieras Yo le voy a dar la forma Que estoy siguiendo para este diseño Una vez que ya tengo listo la forma Que yo quiero Pues voy a duplicar ¿Cómo duplico? Arrastro control derecho Y pegar aquí Le doy el color correspondiente A mi diseño Y ahora Si no encuentro el color Vamos a ir a esta opción Y vamos a jugar con los niveles ¿No? De luces Y oscuridad Aquí ya es más personalizado Aquí puedes cambiarle el color Que tú desees Charlicito se ve adelante Tranquilo Clic derecho Enviar al fondo O enviar atrás Si envías el fondo Se va a enviar al fondo De toda la tarjeta Enviar atrás Ya paso a paso lo vas a hacer Ahora lo mismo Editar punto de forma O editar forma Vamos a darle el diseño Que nos Que estamos siguiendo En la tarjeta Pero falta otro Charlicito Ya copiamos otra vez Tenemos que copiar Copiamos Copiar aquí Le damos otra vez Clic derecho Enviar al fondo Vamos a enviar atrás Enviar atrás Ya No ha pasado nada Charlicito Mira ¿Por qué me sale así A ti? En el video Te sale bien Tranquilo Mira Vamos a darle el color Eso porque todavía Tenemos que enviar Otra vez atrás Enviar al fondo Enviar detrás Ya Ahora si se puso detrás Está atrasando Capa por capa Tú le dices Enviar atrás Se envía Del que está adelante Vamos a darle El estilo El diseño Que tenemos ahí Como referencia Y vamos a colorear La parte del fondo Ahora ya no es negro Si no es color blanco Le damos En relleno Y a la línea Vamos a bajarle La línea Porque Si le ponemos Una línea muy gruesa Al momento de cortar Se va a notar Vamos a darle Una línea Delgadita Eso solamente Nos va a servir Como referencia Para cortar Ahora vamos a agregarle El logo Charlicito Yo tengo mi logo En JPG Como lo hago Como lo transformo En PNG Yo quiero que se vea Transparente Ya Vas a agarrar Tu imagen O tu JPG Formato de imagen Y quitarle fondo El Word Te quite el fondo Charlicito Me queda así de feo Que No 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 me sale Ya Mira Marcar áreas Para quitar Es lo más fácil Que vas a utilizar Tu marca La área blanca Y te va a quedar así Pero mira Como te queda en el video También agarra La parte del diseño No me va a salir No es como un programa De diseño gráfico Tranquilo Que también tiene Todo esto Mira Vas donde dice El signo más Marcar áreas Para mantener Y ahí marca Las áreas Que quieres que Mantenga el Word Le dices Yo quiero que por aquí Se mantenga Que no me lo elimines Y automáticamente Vas seleccionando El Word Pero Charlicito Aquí te aparece Una partecita blanca A ti también Vuelves otra vez A realizar El mismo procedimiento Te vas al signo menos Y le dices Yo quiero quitar Esta parte blanca Que no me sirve Marcas Y vuelves a quitar Seleccionas y quitar Ya más larguito Ya más larguito Se volvió a seleccionar blanco Ya otra vez Y así quita Mira Mira como te queda Mantener cambios Y listo Ya tienes tu archivo No se mueve Charlicito Formato Diseño de imagen Lo das Adelante de él Y se puede mover Ya Sigue las opciones Pausa el video Para que puedas entender Ya Traer al frente Clic derecho Traer al frente Clic derecho Traer al frente Clic derecho Traer al frente Hasta que llegue A la primera capa Mira Así te va a quedar No digamos Mira como me ha borrado El logo Ya no necesito Un diseñador gráfico Pero Te sirve para hacerlo De forma casera De forma manual Vamos a seguir Diseñando nuestra tarjeta Vamos a copiar Los cuadritos de texto Porque ya Me aburrí De crear cajitas Y agregarle texto Para hacerlo más fácil Ya Tienes que aprender A utilizar el Word Le cambiamos El tamaño Del texto Copiamos Las cajitas De texto Vamos copiando Las cajitas Y modificando Las letras Modificando El contenido El texto Dándole otro estilo De fuente Para poder tener Un diseño agradable Ahora Acá se viene Una parte importante Donde Se ve que dentro De las tarjetas Hay iconos Como agrego Iconos Charlicito Me voy a esta página Que se llama Dafont Y ahí voy a escribir Social Media En buscar Me van a aparecer Todas estas opciones Descargo la que me guste Y abro mi archivo Instalo Y ya lo tengo listo Para utilizarlo En Word No te creo Charlicito Mira Icon Social Media Y ya está Aquí tengo Mis iconos ¿Ya lo puedo utilizar? Si lo puedes utilizar Mira Vamos a agregar La caja de texto Esto me pasa Por no copiar Pero te tengo Que dar un repaso ¿Ya? Un repaso De lo que Estamos haciendo Para diseñar Esta tarjeta Porque se te tiene Que quedar Una vez que copiamos Solo esto Voy a seleccionar Solo esta letrita Voy a seleccionar Y le voy a dar El tipo de fuente Y con Social Media Y me cambia Mira Voy cambiando la letra Por ejemplo Para esto Creo que es la letra T De teléfono Y ya tengo ya Mi número de teléfono La letra W Es para el WhatsApp Creo que también tiene Ya más adelante Lo voy a cambiar Voy copiando Voy poniendo Mis redes sociales Mi dirección Y aquí por ejemplo Si no tiene El icono De digamos Ubicación Tranquilo Que también Lo puedes poner Vamos a hacer El diseño completo Para que tú puedas Aprender Pausadamente ¿Ya? Vamos a poner Nuestra dirección Por acá Nuestras redes sociales Mi YouTube Como me pueden encontrar Y aquí vamos A ponerle Este icono ¿No? Icono De ubicación Si tenemos Cualquier imagen En JPG Copiar Pegar Le vamos a dar El formato De imagen Para poder moverlo Antes vamos a Checarlo Porque así es El Word Formato de imagen Y acá le damos Adelante De texto ¿No? Otra vez Vamos Y le quitamos Fondo De una forma Rapidita Y ya tenemos Nuestro icono Ahora Esto de acá Está a medias Falta la otra cara Ya Para la otra cara Simplemente Hacemos los pasos Previos ¿No? Yo te lo voy a mostrar En una forma rápida De cómo lo hago Para que se te quede A ti también Practiques Y puedas hacerlo Tú también El mismo procedimiento Copio Pego Mando detrás De la imagen Lo que estoy Lo que estoy Haciendo Solamente Copio mis cuadritos De texto Le doy doble clic Dentro del cuadrito Del texto Para cambiar El texto Si yo quiero Ponerle Algunas formas También puedo Agregarle Formas Darle color Diseño Grosor Solo es cuestión De que tú Tengas que Experimentar Con el Word Ya No es tan complicado Le agrego Le copio Mis imágenes Que ya está Transformada En PNG Ya tengo listo Mi diseño Hasta aquí Ya estamos Ahora que ya tenemos Nuestro diseño Listo Vamos a agrupar Todo Seleccionamos Con shift Y cada cuadrito Le vamos a decir Control derecho Agrupar Si algo no está agrupado No se mueve Todo Todo junto Volvemos a seleccionar Lo que no está agrupado Y lo agrupamos Para que hacemos Este paso Pues para mover Todo en conjunto Y poder hacer Nuestra plantilla Copiamos Pegamos Alineamos Alineamos Nuestro archivo Ya que Nuestra tarjeta Tiene una medida De 9x5 Lo hacemos Lo más pegado posible Para poder Tener esta plantilla Que vamos a crear Y mandar Imprimir doble cara Yo voy a cortar La mitad Porque como son Dos caras Tengo que hacer La plantilla Del lado de adelante Y del lado de atrás Esto lo voy a duplicar No te pierdas Ya No te pierdas Esto de acá Lo voy a duplicar Y voy a hacer Mi plantilla De una cara Primero Ya copiar aquí Todo tiene que estar Cuadrado Al mismo A la misma distancia Que están Todos los Este Los archivos Si tienes alguna falla Bórralo Vamos a borrar esto Ya Ahora si Mira Mi archivo Está ya armado Voy a guardarlo Y lo voy a guardar Como pdf Aquí está Pdf Y lo guardo Ya Listo Cada uno Ya tengo Mi pdf Armado Miren como está Ahora vamos a armar La otra cara Se acuerdan Que había cortado Ya Control Y acá Tienes tú La otra parte De la tarjeta Lo tenemos que pegar Exactamente Donde está Mi otra cara Para que ustedes Puedan ver Todo está pegado A la misma distancia Yo les voy a dejar Esta plantilla En la descripción Del video Para que ustedes También lo puedan Armar O editar O mover Y así no tengan Errores al momento De imprimir Yo se los voy a dejar Todo completo A ustedes O si no te puedes Descargar También me puedes Escribir Me dices Charlie si Yo necesito Tu plantilla Y ya Yo te lo mando Para que tú También pongas Tus datos Este archivo También lo vamos a Guardar en pdf Ya Los dos Tenemos pdf Tenemos la cara Cara 1 Cara 2 Y vamos a mandar Imprimir este archivo Ya lo tenemos listo Ahora mandamos a imprimir Como yo soy pobre Yo no tengo la impresora Voy a mandar a un centro gráfico Aquí Centro de Lima Como yo vivo en Lima Esta galería se llama Centro de Lima Aquí adentro hay impresiones También hacen tarjetas Afiches volantes Pero como yo soy pobre Voy a ir a imprimir Por unidad nada más Busco quien me puede imprimir Le digo Señorita ¿Sabe qué? Yo quiero esta impresión ¿En qué papel quieres? Te van a ofrecer Papel curché Papel folcote ¿Cuánto te vale la impresión Doble cara? Ahí está mi dos solchitas Al toque me dan Mi impresión Y ya tengo mi hojita Esta hoja gruesa Es una hoja de 180 gramos Folcote La cantilla que está acá Miren Esta es la tarjeta Tiene que estar bien centrado Si no Si le sale mal Tienen que volver a imprimirlo Ya Eso es para que ustedes Cuando al momento de imprimir Doble cara Deben tener en cuenta Ahora El papel que estoy usando Es un papel grueso Es un papel Calibre 18 Calibre 18 O 180 gramos Es un papel folcote Tú puedes utilizar Un papel cuché Como ustedes han visto Yo lo he mandado a imprimir Pero si tú quieres imprimirlo En tu computadora También lo puedes hacer Pero Este video es para personas Que de repente No tienen ni computadora No tienen ni impresora No tienen nada Y pueden sacar Su molde de tarjetas Como yo lo estoy haciendo En este video Así que Vamos a proceder con el corte No es necesario Que te haga un tutorial Para que tú puedas cortar De forma correcta Porque esto ya está alineado ¿No? Para eso se le ha dado Un margen De las tarjetas Tiene 9 centímetros Pero lo vamos a cortar De 8.5 Que es más pequeño Es tamaño de una tarjeta ¿Ya? Lo vamos a cortar Y te voy a enseñar El resultado Ya solamente quedaría Cortar el resto Y vamos a obtener Una tarjeta como esto ¿No? Una tarjeta gruesa Lo puedes hacer Con cualquier tipo de papel Pero yo te estoy enseñando Como hacerlo desde Word Y así es como Hemos realizado Estas tarjetitas Mira Mira estas tarjetas Estas tarjetas Fácilmente Lo puedes distribuir Si es que no tienes dinero Si es que andas misio Si es que no tienes Para invertir Pues lo puedes hacer Con poco capital Y tal